Hola, ¿qué tal? Les habla John de Inframundial y estas son mis redes sociales para que me sigan. Regiotrán de Occidente, el sueño de bogotanos y la región sabana de Occidente, Cundinamarca. Un proyecto que a futuro atraerá el turismo nacional e internacional, donde todos queremos que sea realidad muy pronto. En el marco del seminario Perspectivas del transporte férreo masivo de pasajeros en Colombia, la empresa férrea regional, EFR, nos comparte información de primera mano sobre cómo va realmente el proyecto. Los dejo con la presentación completa del gerente de la empresa férrea regional, Andrés Díaz. Va sin ningún corte y es la base de la que recibiremos en la rendición de cuentas con todo el equipo directivo a finales de 2023. Regiotrán de Occidente, nuestro proyecto más importante. Es importante recordar que Regiotrán de Occidente es un proyecto que transcurrirá entre Bogotá y Facatativa, con 39.6 kilómetros de extensión, que beneficiará a cerca de 125 mil pasajeros día, que eso se convierte en 43 millones de pasajeros en el año, que le significará a los ciudadanos de la sabana occidente, a los ciudadanos de Bogotá, que se desplacen hacia la sabana occidente y a todo el que pueda trasladarse entre el centro de Bogotá y Facatativa, una reducción en el 60% de lo que hoy son sus tiempos de viaje. Nosotros los habitantes de la sabana centro vivimos ayer, como lo dijo el rector, una situación que por un accidente de tránsito tuvimos que demorarnos casi cuatro horas para llegar a Bogotá. A veces los ciudadanos de la sabana occidente entre Facatativa y el centro de Bogotá se demoran diariamente entre tres y cuatro horas. Esta reducción del tiempo será muy importante. Es el primer tren regional 100% eléctrico en el país, con una reducción en la emisión de gases de efecto invernadero en los 22 años de superación, cercana a 165 mil toneladas de gas carbónico, compuesto por 18 trenes y que hoy ya lleva un avance en todos sus componentes del 27%, una inversión de 438 mil millones de pesos a la fecha, de los cuales el departamento en sus vigencias futuras comprometidas ha aportado 337 mil millones de pesos y el gobierno nacional 101 mil millones de pesos. Que es importante contar y recordar sobre el material rodante, además también mencionarles que el 19 de diciembre, el 18 de diciembre, según 18-19 de diciembre estaremos ya poniendo a disposición del público en la Gobernación de Cundinamarca lo que será nuestro prototipo o maqueta a escala de una de las secciones de los vehículos de Regiotrán de Occidente para que la comunidad pueda conocer sus características, pero también que conozcan lo que va a significar nuestro proyecto y cómo desde la cultura ciudadana nos podemos vincular al mismo, pero qué mejor manera de hacerle que conociendo el vehículo en el cual nos transportaremos en el futuro. El material rodante, pues es un material rodante o trenes, pues es un tren que tiene una velocidad máxima de operación de 70 kilómetros, tiene cada coche una longitud de 52.2 metros, que a juntarlo en dos coches que se convierten en un tren son 150 metros, 2.65 metros de altura, 3.65 de ancho y 3.65 de altura, con una capacidad cada tren, la unión de los dos coches de 964 pasajeros. ¿Qué hemos avanzado ya en la ejecución de obra? Lo importante de mencionar acá es que para que empezáramos las obras en el corredor era necesario terminar un taller que le permita a los operadores de turist-tren, que viene hacia esta zona de la sabana, y el tren de carga que va hacia Boyacá, poder hacer sus mantenimientos, porque hoy el mantenimiento de estos dos sistemas se estaba haciendo en facatativa, como necesitábamos el corredor o necesitábamos el corredor para hacer las obras, era necesario construir un taller que se denominó el taller ANI, en lo que también es la ubicación PK5 en Bogotá, detrás de Ciudad Salitre, para poder tener estas dos infraestructuras. Esto inició en junio del año pasado, terminó su construcción en este año, ya el 100% del taller ANI está terminado y está siendo ya utilizado por los operadores de turist-tren y el tren de carga hacia Boyacá para sus mantenimientos y para la salida de algunos de sus vehículos, esto fue un área cercana a los 20.000 metros cuadrados y una inversión de más de 35.000 millones de pesos que hoy está terminado. Y ya iniciamos las obras desde el mes de junio de este año del patio taller El Corso. ¿Qué es el patio taller El Corso? Es el sitio donde estarán ubicadas básicamente la zona de mantenimiento preventivo, correctivo, periódico de todos los trenes, también será la zona de una de las subestaciones eléctricas que alimentarán el sistema y también será una de las zonas donde los trenes descansarán en las noches cuando no estén en su labor operativa y también donde estará instalada toda la maquinaria que hará el mantenimiento tanto de los coches como de la red ferroviaria de Regiotrans de Occidente. Tal vez la obra de infraestructura puntual más importante del proyecto, son cerca de 87.500 metros cuadrados de obra, hoy ya llevamos un avance de ejecución de obra del 6.38%, avance correspondiente al proyectado, lo que significa que esta obra de infraestructura tan importante para el sistema está ejecutándose de manera adecuada con una inversión estimada de 151.000 millones de pesos en pesos corrientes. La integración del proyecto es muy importante con la ciudad, Regiotrans de Occidente, en su momento en el gobierno que logró su estructuración, que fue el del gobernador Jorge Rey, no logró que Bogotá, como dicen comúnmente, se hubiera subido al tren, es decir, que hubiera logrado pensar en una integración. El gobernador Nicolás García, la alcaldesa Claudia López, entendieron la necesidad de ello y definieron buscar una integración. Esa integración determinó que es posible inicialmente tener una integración física, que es una integración física, que los ciudadanos que vienen en Regiotrans de Occidente se puedan conectar especialmente a los sistemas de transporte masivo públicos que hoy están en Bogotá y especialmente a lo que significa la operación de Transmilenio y en el futuro a lo que puede ser la primera línea o lo que será la primera línea del metro. En este sentido, con recursos del Distrito Capital, se entregaron 4.178 millones de pesos para hacer los estudios y diseños de esa integración física a través de unas estaciones elevadas, es decir, por poner un ejemplo, sobre la avenida 68, el tren se eleva, los pasajeros ascienden y descienden al sistema en una estación elevada sobre ese puente y se pueden integrar físicamente con Transmilenio, es decir, que pueden llegar directamente y subirse a los buses de Transmilenio. Estos estudios llevan ya un 71% casi de ejecución y también se logró, por la buena relación y el ejercicio de región metropolitana entre el Distrito y la Gobernación, la asignación por parte del Instituto de Desarrollo Urbano de la Alcaldía de Bogotá de 136.500 millones de pesos para la construcción de estas estaciones elevadas que una vez se terminen los diseños, se definirá con el Distrito Capital y con el Concesionario Ejecutor lo que significa su construcción. La gestión predial, tal vez uno de los retos más importantes de estos proyectos son la gestión predial, nosotros ya casi que estamos cerrando la primera fase de gestión predial, ya adquirimos 156 de los 158 predios requeridos para el corredor de operación del proyecto. Esto es un trabajo bien importante porque son más de 60.000 millones de pesos también de inversión, el gestionar todos estos predios, en algunos casos en zonas ya muy conurbadas y un reto que afortunadamente ha salido de la mejor manera. El proyecto ha generado a la fecha 342 empleos directos y 256 empleos indirectos, la mayoría de ellos de habitantes de la zona de influencia del proyecto, tanto en los municipios, especialmente Facatativá y en Bogotá. Ya se han hecho 76 demoliciones de edificaciones, lo que significa un 93.8% de las demoliciones requeridas para este primer tramo de gestión, que es la gestión para el corredor del proyecto y tal vez uno de los mayores retos que tiene el proyecto que son las redes. Este es un proyecto que como ustedes saben y los que tienen conocimiento de la zona, pues va a transcurrir en buena parte por Bogotá y también por municipios con importante conurbación como los municipios de la zona occidente y que tiene muchas redes de servicios públicos que generan interferencias. Ya hemos logrado gestionar 593 de las 873 interferencias definidas con todo tipo de operadores. Tenemos redes de hidrocarburos, tenemos redes eléctricas, de agua potable, de alcantarillado, de telefonía, de fibra óptica. Bueno, todas las redes posibles están cerca a nuestro proyecto. La licencia ambiental. Ustedes escucharon que el primer trámite de licencia ambiental, una obligación del concesionario férreo que está construyendo y que operará el proyecto en la primera gestión fue archivada por parte de la Autoridad de Licencias Ambientales. Inmediatamente se iniciaron las acciones para lograr nuevamente por parte del concesionario, que reitero, tiene esta obligación, la erradicación de la misma. El gobernador directamente, con el apoyo del Gobierno Nacional, han venido, digamos, liderando lo que significa este trámite. Y, pues, en el mes de octubre, se erradicó nuevamente el proyecto. Inició ya, digamos, después de una serie de mesas de verificación técnica, el 10 de noviembre, la evaluación de la viabilidad ambiental e inició formalmente el trámite el 14 de noviembre. Tuvo visita al proyecto entre el 20 y el 24 de noviembre. El 1 de diciembre ya se recibieron todas las requerimientos o solicitud de información adicional que necesita el trámite ante el ANLA o la Autoridad de Licencias Ambientales. A partir de ese momento, el concesionario tiene dos meses, un mes prorrogable por un mes, seguramente serán dos meses, para poder entregar la información requerida. Y después de ello, se solicitará información a las autoridades ambientales como la CARE y la Secretaría General de Ambiente. Se tiene previsto la elaboración de una audiencia pública y se estima que hacia final del mes de marzo el proyecto pueda tener licencia ambiental. La licencia ambiental es requerida para ejecutar obras en un tramo específico entre el kilómetro 0 o ramal metro, es decir, donde llega el proyecto en Bogotá y el kilómetro 5 en Bogotá, y entre el kilómetro 35 y el kilómetro 40 en Facatativa. En esos dos tramos no se puede hacer ningún tipo de obra hasta que tengamos licencia. Pero en el resto del tramo, en los otros casi 30 kilómetros, se pueden hacer algunas actividades preliminares de obra que ya se concertaron con la autoridad de licencias ambientales, como el levantamiento de todos los rieles, la nivelación del mismo, algunas infraestructuras hidráulicas puntuales, algún acopio de materiales, obras que dentro del plan de ejecución del proyecto estimamos se pueden ejecutar en unos 7 u 8 meses mientras se logra tener la licencia ambiental y continuar con el resto de la construcción. Esto para mencionar que la licencia ambiental no es un aspecto que detenga el proyecto. Hoy Regio Tram de Occidente se está construyendo y estamos trabajando con el concesionario y la interventoría para seguir avanzando en su ejecución. Aquí es importante mencionar algo que siempre fue un mensaje del gobernador y es un proyecto de estos que le va a cambiar la vida a la comunidad necesita sin duda que esté apropiado y no podemos pretender que un proyecto se apropie solo cuando ya está construido. O sea, si me permiten esta comparación que voy a hacer es como cuando uno sabe que va a ser papá. Desde el primer momento en que uno sabe que es papá se prepara para la llegada de su hijo y cambia su rol en la vida y empieza a cumplir con ese rol que debe tener como padre y sin duda más importante el de las madres después en el proceso de gestación, en el acompañamiento a los controles uno empieza a vivir todo desde antes del nacimiento del niño. En este caso es similar, un proyecto como el nuestro requiere de un relacionamiento positivo con muchos actores para su construcción y evidentemente para su operación. Entonces, ¿qué buscamos? Que el referente que existe en este país, que quien ha demostrado poder tener un ejercicio de cultura ciudadana que no solo es referente en Colombia sino en Latinoamérica y tal vez en el mundo que es el Metro de Medellín nos diera las orientaciones para poder empezar a generar nuestra cultura regio basado en los lineamientos que tiene la cultura metro en Medellín. Firmamos un convenio con el Metro de Medellín, conformamos un equipo profesional propio, varios de ellos están acá o están presentes acá acompañando este seminario, después de una convocatoria pública a profesionales de los municipios de Madrid, Facatativa, Funza, Mosquera, que en un proceso de selección guiado por el Metro de Medellín hacen parte de lo que es hoy nuestra cultura regio. Posteriormente empezamos a hacer esa red, ellos fueron a Medellín, estudiaron una inmersión, conocieron los sistemas, aprendieron, el equipo de Metro de Medellín vino a la zona, recorrió los municipios, conoció las problemáticas y conjuntamente diseñaron un plan de acción. Ya hemos socializado la cultura regio con empresas, con administraciones municipales, con la comunidad, hemos tenido más de 800 personas participando en estas dinámicas. también internamente generando desde la empresa lo que significa la cultura regio como eje, o más bien como eje, sino como pilote principal de nuestras actividades. Y ya tenemos definido un plan de acción para que la cultura regio esté presente desde ya hasta el momento que el proyecto termine, es decir, en muchísimos, muchísimos, muchísimos años. No esperar a que el proyecto sea una realidad para empezar a lograr que la gente se apropie del mismo. Ustedes saben lo que significa la apropiación de la comunidad de manera positiva en un proyecto, tiene efectos positivos. Lo que significa el irrespeto medio de transporte masivo por parte de la comunidad tiene efectos perversos, no sólo económicos, sino sociales. Cuando la gente se cola en un sistema, cuando la gente genera conflictos en un sistema, cuando la gente no cuida el sistema, cuando la gente ataca un sistema de transporte masivo, el efecto sin duda comunitario es muy grande. Por eso consideramos que la cultura regio, que aquí tiene sus principales principios y que también tiene sus ejes, donde la cultura está en el centro de nuestro relacionamiento y que se irriga interno y externamente con estos principios que también deben ser los principios de la empresa férrea, como la corresponsabilidad, la empatía, la honestidad, solidaridad, compromiso y respeto, hagan parte de nuestro proyecto y del devenir de la empresa. Aquí hay algunos ejemplos ya de la socialización, en Mosquera, Funza, Puente Aranda, Facatativa, Teusaquillo. La gestión financiera, como lo mencionábamos, hoy llevamos cerca de 437 mil millones de pesos que ya se han recibido y que están en el encargo fiduciario correspondiente al proyecto, de los aportes del Departamento y la Nación, los aportes de la Nación, que son cerca del 70% de los recursos, empiezan a entregarse principalmente a partir del próximo año. Este proyecto tiene una inversión pública cercana a 2.4 billones de pesos, con el cual se financia la construcción y un porcentaje del material rodante, 2.7 billones de pesos específicamente y hoy ya llevamos ejecutados 155 mil 289 millones de pesos de estos 437 mil millones de pesos recibidos. Hasta el momento el proyecto no ha atendido ninguna necesidad de inversión adicional y se viene ejecutando con estos recursos que han llegado y que están previstos que lleguen. Retos, porque lo importante en la rendición de cuentas no es sólo contar los aspectos positivos, sino también qué es lo que se viene, cuáles son los retos principales, cuáles son las dificultades que hemos venido superando y que debemos superar en el corto plazo para que el proyecto siga avanzando y básicamente hoy tenemos cuatro redes. El primero, como ya lo mencionamos, pues es el trámite y la aprobación de la licencia ambiental. El segundo y tal vez el más complejo es el de la definición del traslado de redes. Nosotros tenemos, como les decía, redes de todo tipo, pero especialmente en un sector del proyecto, en cerca de tres kilómetros, tenemos por los dos costados de la línea férrea redes de hidrocarburos. La red de hidrocarburos que trae cerca del, si no me falla la memoria, como el 50% del combustible que llega a Bogotá hacia la zona de Puente Aranda, hace muchos años decidieron meterla al pie del corredor férreo. Y el combustible que sale para el aeropuerto El Dorado de Puente Aranda, el jet ducto que suministra como el 60% del combustible para los aviones, decidieron ponerlo al lado del corredor férreo. Como el corredor férreo estaba abandonado, entonces todo el mundo decidió meterle tubos de combustibles, de jet ducto, la red matriz del acueducto de Bogotá, un sistema de alcantarillado. Y hoy ese reto de poder trasladar tantas redes se ha convertido tal vez en, dijéramos que el mayor componente dentro del proyecto que requiere nuestro esfuerzo. Hemos venido trabajando con los operadores, en definirlo con el Ministerio de Transporte, también las alternativas, y trabajando en un programa de coexistencia de redes de estos diversos servicios y la gestión para su traslado. Esto nos va a significar una adquisición predial adicional. Entonces, pues sin duda, estos aspectos se convierten tal vez en el mayor reto que tiene el proyecto. En términos generales, todavía no lo hemos definido de manera total, pero creemos que vamos a tener que hacer una gestión predial similar entre 160 y 200 predios en una zona muy conurbada de Bogotá, lo cual pues significa costos y seguramente también tiempo. Y sin duda, también consideramos que la cultura regio, como ya lo mencionamos, debe ser un factor que esté siempre presente en el proyecto. Gracias por ver el video y nos vemos en el siguiente. Hasta pronto.